Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos cauines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Tom Ketomisic y las impactantes declaraciones en el caso Relojes, siempre lo apoyé económicamente. Tom Ketomisic revela detalles sobre su relación con Paribet y los lujos financiados, testificando en el caso Relojes. El pasado 17 de junio, Tom Ketomisic declaró ante el Ministerio Público como imputada, respondiendo durante horas preguntas sobre el caso Relojes, donde Paribet es investigado. Su declaración de 12 hojas revela cuánto dinero ganó en su apogeo mediático, la personalidad de Paribet, su amor por los lujos y su falta de empleo formal. Siempre lo apoyé económicamente. Logré llegar a la televisión y desarrollar una exitosa carrera como presentadora y rostro publicitario. Participé en grandes eventos sociales, lo que aumentó considerablemente mis ingresos, señaló. Sobre su relación con Paribet, explicó que ésta comenzó en 2002, cuando él trabajaba. Cuatro años después, en 2006, él dejó de trabajar y se dedicó completamente a manejar las finanzas y el entorno social de Tomisic, quien le otorgó el control de su dinero y círculo cercano. Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba, declaró. En el periodo más intenso de mi actividad, mi rutina diaria era trasladarme de la casa al trabajo y viceversa, no salía con amigas o amigos, salvo cuando salíamos juntos con Marco Antonio. Él conocía a todas las personas con las que interactuaba en el trabajo y me daba consejos sobre ellas, desconfiando de los desconocidos que se me acercaban, narró. Tom que Tomisic revela el fracaso del negocio minero de Paribet y su control financiero. Tomisic también recordó que en un momento, Marco inició un negocio en el sector minero, el cual no generó ganancias. Ella misma lo describió como «puro gasto» y nunca prosperó como esperábamos. A pesar de esto, la animadora admitió que «yo siempre lo apoyé económicamente y nunca le pedí explicaciones», por lo que no tenía conocimiento del detalle de tales negocios, añadiendo que le entregaba cheques firmados para que su exmarido los utilizara como considerara conveniente. Por esta razón, se mostró incapaz de explicar todos los movimientos de sus cuentas bancarias. «Él tenía total acceso a mis cuentas corrientes, conocía mis claves bancarias y nunca cuestioné sus decisiones o la forma en que administraba los bienes hasta que el tema hizo crisis», expresó. Al finalizar, Tom que Tomisic reiteró que su exmarido manejaba mis claves bancarias, los cheques que yo firmaba y gestionaba los saldos de las cuentas corrientes para hacer el negocio minero que nunca fue exitoso, del que nunca conocí detalles. Pero quiero ser enfática en señalar que nunca supe ni participé del negocio de compra y venta de relojes y joyas de alta gama.